Quiero coro con gente que son payasa No el que no tenga cual persona TACAISI MOLTAR ESTUDIO Te vas Salgo pa la calle a ti 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 No le paro a na No le paro a na Salgo pa la calle a ti Y no le paro a na Los cuartos de las quincenas En el beba yo lo voy a gastar TACAISI MOLTAR ESTUDIO TACAISI MOLTAR ESTUDIO Dime por qué la maltrata Por qué la maltrata Por qué la maltrata Si tú naciste de una mujer Dime por qué la maltrata ¿Por qué la maltrata? ¿Por qué? Salgo pa la calle a ti Salgo pa la calle a ti, 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 no le paro a na, no le paro a na, salgo pa la calle a ti y no le paro a na, los cuartos de las quincenas dos, que me va yo lo voy a gastar, salgo pa la calle a ti y no le paro a na, los cuartos de las quincenas dos, que me va yo lo voy a gastar, salgo pa la calle a ti y no le paro a na, los cuartos de las quincenas dos, que me va yo lo voy a gastar, salgo pa la calle a ti y no le paro a na, los cuartos de las quincenas dos, que me va yo lo voy a gastar, salgo pa la calle a ti y no le paro a na, los cuartos de las quincenas dos salgo pa la calle al tibu y no le paro a na los cuartos de la quincena to'a con una mala lo voy a gastar oye mami no le pare a cuartos que si es por ti yo lo gato no le pare a cuartos que solo 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 le pare a cuartos los gatos yo lo gato no le pare a cuartos y que si que si que se cotizó no quiere jumbo quiere nubo pero no le pare mami que hay que el cuarto por un tubo que que el cuarto por un tubo por mas que me vivare ese jumbo te aseguro y terminamos hoy en mi cama te lo juro señoras y señores Dak Emsi el pone mano en la casa la casa y que el cuarto por un tubo ¿Qué? Salgo pa la calle a ti No le paro a nadie No le paro a nadie Salgo pa la calle a ti Y no le paro a nadie Los cuartos de las quincenas Te me va, yo lo voy a gastar Salgo pa la calle a ti Y no le paro a nadie Los cuartos de las quincenas ¡Diablo que humo, prego a la! Salgo pa la calle a ti Y no le paro a nada, los cuartos de la quincena todo Me lo voy a beber, lo voy a vacilar Salgo para la calle a chico y no le paro a nada, los cuartos de la quincena todo El AzoteUrbano.com Heriberto Production, súbela hasta que voten los riñones Gilda, la casa music.net La bellaque lo que... ¡Cielo! ¡Halao, palamo como un foforo a los reños! ¡Halao, palamo como un foforo a los reños! Pida de manillas que estamos produciendo Pida de manillas que estamos produciendo ¡Halao, palamo como un foforo a los reños! ¡Halao, palamo como un foforo a los reños! ¡Halao, palamo como un foforo a los reños! Pida de manillas que estamos produciendo ¡Halao, palamo como un foforo a los reños! ¡Halao, palamo como un foforo a los reños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!